Reporte Estelar Seguimos conversando en Reporte Estelar esta noche sobre la materia económica y específicamente lo referido al tema de la inflación en Venezuela. Esta conversación la llevamos con Oscar Torrealba, él es profesor universitario de La Monte Ávila, también economista e investigador de CEDICE. Antes de irnos a la pausa yo le he comentado, le preguntaba en relación sobre algunas medidas que está aplicando el gobierno nacional el tema del Petro. ¿Servirá para algo para planear los niveles de hiperinflación? Y también a esto voy algo que me decía, pues me recordaba nuestro camarógrafo Edgar Hernández, mejor conocido como El Topo, que hay varios gobiernos locales y recientemente el municipio Libertador acaba de sacar una moneda. Entonces este tipo de monedas quizás pueda verse como que cada municipio pueda sacar una. ¿Esto sirve para acabar con el tema de minimizar el tema de la escasez de efectivo o quizás para ayudar a paliar la inflación? Bueno, con respecto al Petro, el Petro es una emisión realmente de deuda. ¿Por qué es una emisión de deuda? Porque las criptomonedas, aparte de que tienen que ser descentralizadas y minables por cualquier persona que desee hacerlo, las criptomonedas son reales. ¿Qué sucedió con la preventa del Petro? Que la preventa vendía una representación del Petro y aún no se conoce la moneda realmente oficial. Cuando el particular decidió o quería comprar esa representación del Petro, el único medio aceptable eran dólares, euros y alguna criptomoneda. Si prácticamente el gobierno emitiendo el Petro, lo único que buscaba era algún tipo de financiamiento dado al bloqueo económico internacional con respecto al financiamiento que tiene Venezuela. Entonces el Petro como tal tampoco soluciona el problema inflacionario porque los bolívares lo sigue imprimiendo el Banco Central de Venezuela. Es decir, el gobierno sigue financiando su deuda interna a través de la impresión de dinero, ya sea en efectivo o en electrónico. Pero lo cierto es que la liquidez monetaria está aumentando de forma exacerbada. Por poner un ejemplo, enero y febrero de 2018 la liquidez monetaria se duplicó. Es decir, la cantidad de dinero en la economía se duplicó. Y esto al final del día va a impactar en los precios. O sea, no hay otra cabida porque la hiperinflación es un tema totalmente monetario y la principal causa es esta. Hay otras causas de la hiperinflación. Es decir, hay otras situaciones que agravan la situación, que la complementan. Como por ejemplo, la escasez de bienes y servicios, las regulaciones, el mismo control de precios. No generan hiperinflación pero agravan la situación. Y solucionar este problema implica llevar un conjunto de políticas que lleven a Venezuela a mayor libertad económica. Ya vamos a hablar sobre las soluciones, ¿no? Pero recientemente acaba de terminar de cerrar las cifras del mes de marzo en niveles de inflación. Y contrario a lo que esperábamos casi todos, aunque los niveles de inflación tuvieron una desaceleración, se ubicó en 67% si la comparamos con la del mes de febrero que estuvo en 80%. ¿Esto fue debido a qué? El primer trimestre de todos los años siempre es un proceso, o sea, siempre es un año, el primer trimestre siempre es un periodo donde hay menos inflación. Es decir, hay una desaceleración del proceso inflacionario. ¿Por qué? Porque el comercio está entrando un año nuevo, hay un periodo de reposición de inventario. Entonces, en todos los años siempre ocurre esa desaceleración. Cosa que no implica que en el resto del año vaya a haber un aumento exacerbado del índice inflacionario. De hecho, los meses más inflacionarios en Venezuela es el último cuatrimestre. Es decir, septiembre, octubre, noviembre y diciembre terminan siendo los meses del año más líquidos de la economía, donde más se emite liquidez monetaria y donde el Banco Central más imprime dinero. Ahora, ¿coincide, se dice, con estas cifras que está emitiendo la Asamblea Nacional? Bueno, nosotros estamos llevando el índice inflacionario desde el mes de octubre, del año 2017. Y desde octubre hasta enero de este año estábamos coincidiendo muy bien, pero tuvimos cierto desajuste en comparación con la Asamblea Nacional, nuestro índice dio un poco menos que el de la Asamblea. Sin embargo, según nuestras cifras, enero, febrero y marzo ya tiene acumulado 273% de inflación. Y es probable que la inflación tenga una senda ascendente en el resto del año. De hecho, según nuestras cifras, en el caso más optimista, la inflación en Venezuela sería de 22.000%. ¿Mensual? Anual. Anual, 22.000%. El caso más optimista. Ahora, pues, ¿qué debe hacer el Gobierno Nacional, el Poder Ejecutivo, para tratar de paliar esta situación? Bueno, voy a hablar de lo que ha sucedido, lo que han hecho y por qué no ha sucedido. Primero, han establecido una política de control de precios que lo único que ha generado es escasez de productos. Escasez de productos porque los comerciantes también padecen inflación. Inflación de costos, inflación de personal, le aumentan el salario. Y al final del día, el negocio no es rentable. Muchos comercios en Venezuela han cerrado por la política de control de precios. Entonces, el control de precios no es la solución. Emitir monedas comunales tampoco es la solución porque las monedas comunales son monedas que tienen un poder adquisitivo dentro de un marco muy limitado. Es decir, si la Alcaldía de Caracas emite una moneda, tendrá aceptación dentro de ciertos límites y dentro de ciertos comercios. Es decir, no se puede incluso llamar dinero como tal porque el dinero es un medio de cambio generalmente aceptado. Y el medio de cambio generalmente aceptado en Venezuela es el Bolívar, no es monedas comunales. Entonces, tampoco es la solución. La política económica que tiene que aplicar el gobierno tiene que ir dirigida a disminuir el gran gasto público, cosa que no ha hecho porque se han establecido políticas asistenciales de gran escala a través del carnet de la patria. Entonces, en vez de recoger o en vez de disminuir el gasto público, lo que han hecho es aumentar y expandir el gasto público a través de la monetización del déficit. Entonces, tienen que aplicar políticas que vayan o que orienten a Venezuela a mayores libertades económicas. Eliminar el tipo de cambio es importante porque el tipo de cambio genera mercados paralelos y los mercados paralelos de alguna u otra forma impactan también en el proceso hiperinflacionario. Es importante erradicar el control de precios. De hecho, había economistas que hace año y medio no estaban a favor de eliminar el control de precios de un día para otro. Es decir, de forma de impacto, una política de impacto. ¿Por qué? Porque los productos tendían a aumentar a precios de dólar. Pero hoy en día en Venezuela la cosa está tan grave que los productos en el mercado incluso están más caros en términos de dólar. Es decir, es importante liberar la economía para que la economía se pueda reajustar y podamos detener el proceso hiperinflacionario. Que es importante tomar también políticas institucionales para evitar que el gobierno nacional siga financiando su déficit a través de la monetización por parte del Banco Central de Venezuela. Si no se aplican esas políticas, corre el riesgo o existe el riesgo de que Venezuela siga con inflación durante los próximos años. Ahora, de aplicarse esas políticas que usted está nombrando, el tema del control, la liberación de los precios, por ejemplo. O sea, ¿en cuánto tiempo pudiéramos estar viendo resultados tangibles? Bueno, en un escenario bastante optimista podríamos hablar de tres años de recuperación. Con políticas bastante concretas, con políticas bastante creíbles, tres años de recuperación. Es decir, en el caso más radical de política de impacto, Ecuador, por ejemplo, que decidió dolarizar la economía para erradicar la inflación, ellos tardaron un año y medio para poder estabilizar los precios. Pero en caso de que no se tomen, en el caso venezolano, que no vayamos por una política de dolarizar, sino una política de reajuste fiscal, podemos tardar entre tres a cinco años para lograr unos niveles aceptables de la economía y que las personas puedan, digamos, que preservar mucho mejor su poder adquisitivo. Y es que Venezuela ha tenido, según los estudios que han realizado economistas como la talla de José Manuel Puente, aseguran que Venezuela ha tenido un retroceso en economía de por lo menos 60 años. Sí. La ventaja que tenemos nosotros es lo siguiente. Venezuela cuenta no solamente con un gran talento, cuenta también con un conjunto de empresas que han estado paralizadas, es decir, el capital existe, empresas que están trabajando a 20% de su capacidad instalada. Es decir, que si se les brinda las condiciones oportunas, pueden operar no un 20% de su capacidad instalada, sino pueden operar hasta un 80% de su capacidad instalada. También estamos contando con la economía digital, cosa que no se veía en los años 80, por ejemplo. La economía digital también genera bastantes ingresos al país. Es decir, hay alternativas que pueden lograr que Venezuela pueda alcanzar una media estabilidad en el corto plazo o el mediano plazo. Sí, se aplican estas recetas que se están dando por parte de economistas. Hay muchos y muy buenos todos y la cuestión es sentarse a ver cuál le va mejor a Venezuela y mejor de lo que estamos viviendo. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Es Oscar Torrealba, economista, investigador de CEDICE y también profesor universitario. Nosotros nos vamos a la pauta.